¡Suscríbete al canal! Para la música, conocido como el Centurión de la Noche, era considerado una eminencia en materia de composición al dejar 47 álbumes cargados de una música difícil de igualar. Hay cosas que te prometo que te las voy a confesar. De este hombre que jamás aprendió a leer una partitura, se ha dicho de todo, se ha especulado, investigado y hasta hoy, por primera vez en la televisión colombiana, se contará su vida real. Fue un momento muy difícil, fue algo desgarrador, algo que no se esperaba. ¡Ay, mi madre! Es un buen lamentable. Esa vida íntima que muy pocos conocen, la misma a que se han negado a revelar y que hasta hoy sale a la luz pública de la mano de su hija Eicol, de su exesposa María Alonso y de sus amigos más queridos. Un hombre muy amoroso. Hoy conocerán ISO, que siempre han querido saber y nadie se ha atrevido a responder. 60 minutos que no le permitirán pestañear por tener un intenso contenido. Es hora de que Colombia conozca al verdadero Yoé Arroyo, al hombre, al autor de más de 400 canciones que hoy son consideradas joyas inmortales de la música colombiana. Nunca falta la persona malvada que quiera hacerte daño. Descubrirán por qué su vida y la de su familia corrieron peligro varias veces. Nos amenazaban mucho. Me apuntaban con un arma y... Se gestaron muchas cosas. Tristeza e impotencia. Hoy se hablará de amor, de ese que llega al corazón y se queda para siempre plasmado. Y quería hablar conmigo a medianoche, lo que sentía. De Yoé, el eterno rey del carnaval de Barranquilla, del sonero mayor, se tocarán hasta sus más íntimas y desgarradoras fibras. Si hablamos de falla, me tocaría lastimarlo a él. Su familia no se ha podido recuperar del duro golpe de su partida. Les duele en el alma saber que ya no está, que su alma se fue para siempre. Sin embargo, su espíritu permanece y permanecerá presente entre sus hijas eternamente. Todos los días a sus hijas les hace mucha falta. Aquí comienza la vida, la esperada y jamás contada vida del maestro, del ídolo, del hijo, del padre, del amante, del hombre, del pecador, del triunfador, de Yoé Arroyo. Por todos es sabido que Yoé Arroyo proviene de una familia muy sencilla. Económicamente hablando, el pequeño Álvaro fue un luchador desde el primer día de nacido. Hoy María Alonso recuerda con cariño la anécdota del nacimiento de Yoé. Se lo contó directamente la mamá del artista y hoy lo revela en Se Dice de Mí. Fue algo muy doloroso y ella me dice que cuando rompió fuente estaba el aguacero en lo mejor. Entonces unos señores del barrio la cargaron y la pasaron cargada por el arroyo. No sabiendo el arroyo peligroso, la llevaron a ella hasta el hospital. Él nació sobre muchas necesidades, pero fue una mamá que lo luchó todo por él. Su origen es muy, muy sencillo. Carecían hasta de lo más mínimo económicamente hablando. Esta humilde estrella de la música nació en uno de los barrios menos favorecidos de Cartagena. Aunque siempre se declaró barranquillero de corazón. Fue criado en Nariño. Que mucha gente piensa que él nació en Nariño, ¿no? Él no nació en el barrio Nariño, si es otro barrio de Cartagena. Él nació en Bruselas, en el hospital Santa Clara, un primero de noviembre a las dos de la mañana. El país estaba convencido de que el nombre de yo arroyo era Álvaro José y resulta que no. El José nunca ha figurado en su registro de nacimiento. La mamá del artista le contó la realidad a su exesposa María Alonso. Nunca se llamó Álvaro José, sino Álvaro Arroyo González. Él se puso el José de, o sea, le gustaba el José y lo quiso como nombre artístico Álvaro José. Desde los cuatro años él cantaba. Y había una señora al lado de su casa, en esos patios que eran cerca, que no eran paradillas, sino... Y él le cantaba, ella se enamoró de la señora, señora se llamaba María. Y la señora salía a la bar todos los días y él se paraba por la cerquita y le comenzaba a cantar. Su amor por la música nació desde que era un niño. No se sabe a quién se lo heredó, pero es innegable que nació para ser una estrella de talla mundial. A Joey, el talento, se le desbordaba por cada poro de su piel. Donde estaba estudiando se ganó una beca y ingresó a un colegio de curas en Cartagena por medio de esa beca. Y fue cuando inició en la coral de Cartagena, eran los coros que se cantaban en una iglesia. Álvaro nunca buscó ser músico, no lo planeó. Era algo innato, paralelo a su existir. Definitivamente fue la música quien lo atrapó a él poco a poco. Y cuando se quiso dar cuenta, ya no tenía marcha atrás. Cuando él estaba, que pertenecía a ese coro, se alió ya con otros músicos y se iba para la zona de tolerancia. Ahí fue la primera vez que ya lo oí cantar y eso se vinculó con una orquesta aquí en Barranquilla, la protesta. Y de la protesta saltó a Fruco y sus testes. Tuve la dicha y el honor de acompañarlo a Medellín cuando en comienzos de los años 70, Fruco le hizo una audición al Joey y se quedó enseguida en Medellín. Cogieron mucho prestigio, entonces a Fruco lo llamaban mucho en todo el mundo a tocar con Joey Arroyo. Y teníamos también otro que se llamaba, se llama Saoco, Wilson Saoco y Piper Pimienta. Esos eran los tres caballos, digámoslo así, de la salsa colombiana con la que el fruto se inició. Para Joey Arroyo la vida no fue fácil, este hombre era una máquina impresionante para crear música. Por todos es sabido su enorme talento. En cada rincón de Colombia, sus letras, su música, sus melodías imprimían alegría. Que él planeaba algo, eso no era real. Joey Arroyo era una persona espontánea y de ahí vino su éxito. Sin embargo, su corazón albergaba un enorme dolor, una tristeza de la que nunca se pudo sobreponer, la muerte de su hija Tania. Él estaba en estudio de grabación en Barranquilla, estaba grabando y lo llamaron. Tania estaba hospitalizada en Cartagena, en el hospital Boca Grande. Fue una, digámoslo así, una enfermedad silenciosa, porque fue como un edema pulmonar, creo que se llama así clínicamente. Lo sufrió muchísimo, fue algo que no se esperaba y lo llamaron y él emprendió enseguida la ida para Cartagena. Y fue algo que lo marcó para toda la vida. Sí, Tania era esa niña que hacia 1972 inspiró el tema que llevaba su mismo nombre, Tania, y quien falleció víctima de un paro cardiorrespiratorio, 15 días después de haberse graduado de bacteriología en la Universidad del Norte de Barranquilla. Yo pienso que es una canción donde expresa todo un sentimiento de un padre, un amor y un dolor, una tristeza. Fue un momento muy difícil, fue algo desgarrador, algo que no se esperaba. Una persona muy joven, pero ella se estaba deteriorando ante los ojos de mi papá y él ya venía pasando por un proceso bastante doloroso con eso. Y él sabía que las cosas de pronto con ella no estaban mejorando. Ella adolecía de una enfermedad leucemia. Sí, eso es muy doloroso para él. Él se le bajaron las defensas, dejó de componer un tiempo y dejó de actuar, de trabajar por la muerte de Tania, porque ese tema que le compuso es tan bonito, es vigente y hermosísimo. Mostró mucha nostalgia y tristeza e impotencia porque sus compromisos diferentes en tantos países y Colombia quizás no le permitieron ponerse al frente del todo la enfermedad de Tania. Recuerdo que en la funeraria él lloraba, su primera hija, su hija mayor, pues triste Tania, sí, Tania. Y al poco rato se le muere la mamá. Están conociendo mucho más de cerca la historia real y jamás contada de Yoa Arroyo. Hoy descubrirán cómo enfrentó su triste adicción a las drogas. Él lo sufría muchísimo y lo lastimaba y él sentía que nos lastimaba a nosotros. Hoy recordarán la manera como se revolucionó Barranquilla, cuando Yoa Arroyo y su familia fueron víctimas de un grupo de hombres que fuertemente armado irrumpió en la paz de su hogar para despojarlos de sus pertenencias y los dejaron marcados para siempre. Después de ese traco nos amenazaban mucho. Se dijo que pasaron cosas muy, muy graves aquella nefasta noche en la que fueron asaltados. Se llevaron las cosas materiales, digo, estate segura ante Dios que con esos ojos que veo tuyo no soy capaz de mentir. Ya regresamos a Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy el protagonista es el inmortal Yoa Arroyo. Gracias por ver el video. Gracias. Yoa Arroyo, quien un día aprobó las drogas y a partir de ese momento comenzó a librar muchas batallas para salir de ellas. Esa es una enfermedad que muchas personas es progresiva. Siempre se trató como una enfermedad. Habían etapas en que nunca se dejó de luchar como todo. Tenía recaída, lo superaba y luego tenía recaída. Ay, mi madre, eso fue lamentable. Es lamentable eso, que él no pudo nunca superar eso, que eso lo llevó a la muerte. Nunca lo vi a él consumiendo droga. Esa parte de su vida, yo estaba ajeno a eso. Nosotras siempre se trató de manejar eso con la mayor discreción posible. Jamás tratando de tapar el sol con un dedo. Y obviamente ya llegó un momento en el que nosotras ya entradas en edad, pues ya entendíamos más las cosas. Pero mi papá fue un hombre que nunca nos faltó el respeto con eso. Siempre quise ayudarlo. Siempre estuve pendiente de él. Pero bueno, hubo otra serie de circunstancias, de sitios y de personas que no le colaboraron como él merecía. Yoé siempre le dio la cara a sus adicciones. No era un asunto fácil. Sin embargo, con gran valentía, trabajaba para hacerle el quite a la tentación. Eso lo atormentaba, lo martirizaba. Le dolía estar en esa constante y desgarradora lucha. Mucha gente quiere estar al lado de uno y sobre todo un personaje así, todo el mundo quiere conocerlo, complacerlo, invitarlo. Entonces yo creo que ahí él cayó y ahí comenzó, pienso yo, desde muy joven, pues estar metido en algo tan grande. De pronto eso deslumbra y lo desvía del camino. A donde están los artistas están las personas que tienen esos manejos. Y entonces le entregan al uno, le entregan al otro y los hacen adictos. Y después ya tienen uno más del equipo. Y lo lastimaba y él sentía que nos lastimaba y lo hacía sufrir bastante. Este hijo de Cartagena era un hombre fuerte, muy fuerte. Cuando se empeñaba en hacer algo, no descansaba hasta que lo lograba. El artista se entregó en cuerpo y alma a la música, alegrar al pueblo con sus composiciones. Sentía que se había ganado el corazón de los colombianos. Él era muy profesional, eso sí lo tenía él. Lo que él sí, él tenía mucha visión. Esa visión que él tuvo en esa época que yo le grabé con fuentes, una visión para el músico, para el bailador, para el estilo, para Bogotá, para Medellín, que para la costa. Siempre esos estilos, ellos tenían siempre muy marcados. Por eso le dolió tanto cuando se sintió traicionado luego de ser víctima de un atraco de enormes magnitudes en el seno de su hogar. Al principio, la familia Arroyo Alonso no deba crédito a las amenazas. Les avisaron que serían asaltados, pero ellos no lo creyeron. Cuando se metieron los ladrones en la casa, se rumrulaba en Barranquilla y un rumrum, que Joey tiene mucha plata, compró un carro, alquilamos una casa. Todo fue progresando. De repente, un rumrum, que nos iban a atracar, que nos iban a atracar. Y evidentemente los asaltaron. Joey se preguntaba una y otra vez por qué quisieron hacerle daño a su familia. El artista no entendía por qué, si él solo entregaba alegría a su gente, lo atacaban de aquella cruel manera. Cuando venía saliendo del baño, yo le estaba componiendo la ropa y escucho una bulla en medio de las escaleras. Cuando yo me asomo a las escaleras, veo que vienen cuatro tipos. Uno traía a mi hija cargada, Tato, y otro traía a la pelotita bien cargada. De repente yo veo unos hombres enmascarados con metralletas, o sea, algo que para mí era algo que yo nada más veía en películas. ¿Sí me entiendes? El tipo me empuja y me pone la metralleta a mí aquí. Y Álvaro dice, mi hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás allanando? Y él dice, no te estamos allanando, te estamos atracando. Y él dice, pero mi hermanito, déjame buscar así de esa manera, déjame buscar algo con que vestirme, me da pena a mí, mi suegra, mi familia. Le colocaron la meta aquí y le dijeron que tenían entendido que él tenía una caja fuerte y que lo único que sabía la clave era él. Camarran a mi papá, veo que amarran a mi abuelita, al músico de mi papá y que los meten todos debajo de la mesa. Y me apuntaban con un arma. El escándalo fue muy sonado. Incluso se comentó que aquel grupo de hombres, fuertemente armado, que ingresó a su casa, atentó contra la integridad física y moral de Mari, la entonces esposa de Joa Arroyo. No, se llevaron las cosas materiales, digo, estate segura ante Dios que con esos ojos que veo tuyos no soy capaz de mentirte. Él era un hombre que me regalaba muchas cosas hermosas y se llevaron todas las joyas. Ese no fue un simple atraco. Después llegaron amenazas. La familia se llenó de temor. Después de ese atraco nos amenazaban mucho porque le mandaban fotos conmigo y las niñas con marcas rojas. Él lo lastimó mucho, no tanto las cosas materiales, sino todo lo que se gestó a raíz de ese atraco. Los Arroyo Alonso sentían miedo, se sentían vulnerables, estaban amedrentados. No encontraban una salida ante estas atemorizantes amenazas de las que eran víctimas semana tras semana. No vayan a colocar ningún denuncio porque recuerda que tú eres una persona pública. Y si intentas algo, denunciarnos algo, viejo Joey, te vamos a dar candela. Joey Arroyo y su familia vivían en una constante zozobra. Yo pienso que alguien quería tomar parte de eso. Nunca falta la persona malvada que quiera hacerte daño. Él siempre fue una persona muy aferrada a Dios, pero eso hizo que nos acercáramos más a él. Mari y sus hijas siempre tratan de sacarle el mejor provecho a cada situación. Son mujeres aguerridas que se han enfrentado muchísimos dolores en la vida y de cada uno de esos han salido siempre victoriosos. Gracias a Dios nos tocó vivir eso porque eso es hermoso, eso te ayuda a fortalecerte como ser humano y a valorar todas esas cosas. Están viendo en Se Dice de Mí la historia jamás contada de Joey Arroyo, considerado uno de los padres de la música caribeña. Una estrella que brilló en orquestas como The Latin Brothers, Los Líderes, El Super Combo, Los Diamantes, Froco y Sus Tesos. Fueron muchos los grupos a los que perteneció, pero sin dudarlo ni un segundo, fue al lado de su famosa agrupación La Verdad, con quien recorrió el mundo. Era un éxito todo lo que él grababa. Se hizo muy importante y yo pienso que fue la época de oro. Hoy su vida está siendo revelada por su hija Eicol, su ex esposa María Alonso. Duramos exactamente 13 años en unión libre y luego nos casamos. Y sus amigos más cercanos, esos mismos que caminaron y lucharon mil batallas y embates del destino al lado del artista. Hoy se están tocando las fibras más sensibles del sonero de América. El país conocerá quién era realmente Joey Arroyo en la intimidad de su hogar. Nadie puede hablar de lo que no le tocó vivir. Se hablará sobre la polémica que gira en torno a su millonaria herencia. Esa misma que cosechó componiendo y cantando en diferentes géneros musicales como el chandel, la cumbia, la salsa, el porro, el soca, ritmos africanos, antillanos, hasta llegar a crear el yoesón. Y esa canción, La Rebelión, es un himno total y una de las tremendas canciones de Joey. Joey para mí es el artista colombiano más completo que yo he visto. Creo que no puede haber jamás una reunión en la que no se escuche siquiera una canción de él. Ya regresamos a Cerise de mí con la vida real del autor de Rebelión, Tania Mari. En Barranquilla me quedo el ausente tumbatecho, manyoma a la noche, centurión de la noche y muchas más joyas de la música colombiana. Si él hubiera estado conmigo, yo no hubiera permitido que él siguiera trabajando. ¡Aroldo Molina Molinares! Entramos a la recta final en Cerise de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. El protagonista de hoy es Joey Arroyo, creador del género musical conocido como Joey Song. Eso es fuera de serie, un hombre con un carisma de esos que la gente con solo verlo se enloquecía. Entonces llevaba sus canciones a la tarima, investigó para evolucionar. Joey Arroyo era tan talentoso que no bastaba grabar con él como fruto y su test. Entonces había que hacer una cantidad de orquestas para poder copar la genialidad y el intelecto y las composiciones de Joey Arroyo. Uno de los padres de la música caribeña lo llamaban el sonero de América, el centurión de la noche. Es el eterno rey del carnaval de Barranquilla y no es para menos. El coliseo se sollo, eso se quería venir abajo y la gente, Joey, 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 Joey. La gente comenzó a pedir el Congo de Oro para Joey. Y ese festival, ese Congo de Oro, ganarse ese Congo es como un Grammy o como un Oscar para un artista en el cine. Hoy, Colombia está conociendo su vida, su vida real, de la mano de sus amigos más cercanos, de su hija Eicol y de quien fue la musa de sus más grandes éxitos musicales, María Alonso. Lo conocí en un baile de esos popular aquí en Barranquilla, lo vimos en el escenario. Me quedé como sorprendida de verlo como estaba delgado. Antes no lo había visto yo a él y lo vi bailando con otra chica. Yo me lo quedaba mirando y él me quedaba mirando a mí. Terminó de bailar con la muchacha y venía la presentación de él. Cuando estaba tocando, se desmayó en la tarina y no supe nada de él. Pero Cupido estaba empeñado en que sus corazones se volvieran a encontrar. Cuando yo fui a esa fiesta, lo encontré ya tocando. Él se bajó de la tarina y dejó cantando a los coristas y me sacó a bailar. Y eso para mí fue súper bacano, algo bonito. Y luego se subió a la tarina y me dedicó una canción. Entonces me la empezó a cantar. Llueve que llueve y yo sigo cantando para una chiquilla que me está mirando. O sea, eso para mí fue como que algo muy suspicaz, muy chévere y muy sublime. Y ese día nunca lo voy a olvidar. Para ese entonces, yo estaba atravesando por una fuerte crisis económica. No tenía dinero en los bolsillos. Y venía de una etapa muy difícil donde se había retirado de la orquesta de Fruco y inició un nuevo proyecto con su orquesta La Verdad. Y por mucha necesidad. De hecho, a mí me echó muchas mentiras. Y me dijo que si yo manejaba, yo le dije que no. Que tenía un Mercedes, ven y imagínate. Si yo una pelada, a esa edad, yo estaba feliz. La pareja conformada por Joey y Mari era indestronable. El artista tenía convencida a Mari de que él era millonario, que tenía lujosos carros y hasta un penthouse. Nada más alejado de la verdad. Pero la hermosa rubia estaba feliz, seducida por su talento, su carisma. Y si su supuesto novio le prometía casa, carro y esta beca, a ella eso la tenía sin cuidado. Pero vamos a ver que él no tenía ningún Mercedes. Me decía que vivía en Villa Campestre, uno de los barrios bien chéveres de Barranquilla. Pero cuando te llega el amor, a mí no me importó nada de eso. Porque mis ojos no estaban puestos en que qué tuviera es lo que no tuviera. Mi papá era una persona coqueta, pero él cuando miraba a mi mamá era una cosa diferente. Y era esas ganas de estar en familia, era esas ganas de poder disfrutar en su momento a su esposa y a sus hijas. Yo lo que sí recuerdo era el gran amor de él por Mari y por sus hijas. Esa vez era, eso era como su soy, era como su encanto. Mari fue su compañera inseparable de luchas. Recuerda claramente cómo Joey fue víctima de la discriminación social, económica y hasta racial. Él me cuenta de que cuando su mamá trabajaba en las casas de Cartagena, fue bastante víctima de eso. Ya teniendo él su carrera ya cimentada. Y una familia muy adinerada en Cartagena, de esos seguidores, le dijo, Joey, te invito para que lleguen a mi casa. Y llegamos. Nos presentaron y todo y les preguntó, ¿y usted dónde es? No, yo soy aquí de Cartagena. ¿Y de qué barrio eres tú? Uf, de un barrio por allá lejos. Y yo después le pregunté a Álvaro, ¿y tú por qué no le dijiste al señor? Mija, si yo le digo a ese señor de qué barrio soy yo, me saca de esa casa. O sea, fue algo que lo marcó. Fueron muchos años juntos. Sin embargo, llegó el triste momento de decir adiós. Cada uno tomó su rumbo, aunque nunca dejaron de estar vinculados. Duramos exactamente 13 años en unión libre y luego nos casamos. Digamos que el amor nos hubo una mala pasada y decidimos darnos un tiempo y cada uno tomó rumbos diferentes. Se dijo que el amor siempre estuvo presente. Sin embargo, en algunos círculos sociales se comentó que la separación se debió a que hubo una dolorosa traición. Al poco tiempo, el maestro Arroyo volvió al altar, esta vez de la mano de Jacqueline Ramón. Si hablamos de falla, me tocaría lastimarlo a él y no sería justo, porque ya él no está. Nadie puede hablar de lo que no le tocó vivir. Solo vivimos él y yo y de hecho mis hijas. Enfrentar esa nueva situación fue algo doloroso, tormentoso, difícil de superar. Nos hacíamos mucha falta. Él era una persona que cuando se sentía muy triste, quería hablar conmigo a medianoche. De hecho, me lo dijo. ¿Cómo hago para arrancarme este amor de mi corazón? La última vez que estuvo en la casa fue exactamente un 23 de junio, para llevar a las niñas a comer. Y me dijo, quiero invitarte a que tengamos una luna de miel. Esa fue la última noche que ella lo vio con vida. Aquel día compartieron como la familia que siempre fueron. Y yo le dije, está bien, acéptame invitarte a comer hoy. Comimos los cuatro. Después de que comimos, nos llevó a la casa. Se quedó en el cuarto a solas conmigo y me dijo, ¿me puedes regalar un beso? Yo le dije que sí. Y me dijo, es el beso más delicioso. Y no lo sentí hace mucho tiempo. Me sobó la cabeza y me dijo, te amo. Y siempre, no se te olvide lo que te voy a decir, siempre vas a ser la única en mi vida. Como me lo escribió en una nota. Me dijo, cuídame a mis niñas que es el tesoro más grande. Recuerdo que cuando se fue, se sufría el carro y iba llorando y me hizo así. Fue la última vez que yo lo logré ver con vida a él. A los siete días de ese emotivo encuentro familiar, el gran yo de Arroyo fue internado de urgencia en la clínica La Asunción de Barranquilla. La noticia las tomó por sorpresa. Mis hermanas y yo fuimos tratadas injustamente. Nosotras básicamente estuvimos forzadas a no pasar los últimos momentos con mi papá. El acercamiento con él era muy restringido, demasiado. Las llamadas incluso, era muy poco lo que yo podía conversar con él. Mis hijas sufrieron mucho porque no lo dejaban ver. Siempre era un problema cuando ellas iban a la clínica. Porque una persona puede estar en cuidados intensivos, pero para mí ellos sienten esas energías. Me cuenta un médico, van a venir tus hijas, tú las quieres ver. Y él decía que sí, tú quieres ver a María, de esas cosas que las tengo guardadas aquí, que arrojó una lágrima. Pues, digámoslo así, no tuve el tiempo. No tuve el tiempo porque no me dejaron ver. Era las 7 y 45 de la mañana del día martes 26 de julio de 2011. La vida del músico cartagenero más famoso de todos los tiempos se apagó para siempre. Después de 29 días de agonía y tras ser ungido con los santos óleos, el artista murió a las 7 y 45 de esta mañana. Sus seguidores y amigos protagonizan conmovedoras escenas frente a la clínica donde murió el artista que hizo bailar a Colombia en los últimos 41 años. Colombia se sumió en una contagiosa tristeza. Lejos estaban de creer sus millones de seguidores que la noticia de su partida era real. Sin embargo, los médicos así lo confirmaron. Yoé falleció víctima de una neumonía, seguida por una crisis cardíaca y una insuficiencia renal. Muchos se preguntaban por qué murió Yoé, qué pasó realmente con su estado de salud. Muy triste ver a un hombre que nos hizo gozar tanto y con esa energía que mostraba en el escenario como se movía, como cantaba, como bailaba. Verlo casi sin poder moverse, fue algo muy triste. Pienso que también fue como utilizado y lo forzaron mucho. Se fue un caballo, mejor dicho, un ser muy importante de la música. Y mucha nostalgia, hombre, y mucho muy triste. Porque se fue un as que no vuelve, pero tiene al nacer. Entonces, yo me pegó mucho a mí, me dolió mucho. Un tipo que tenía tanto futuro, pero el vicio lo mató. Pues hasta ahora no defendía esa respuesta. Pero sí te puedo decir que si él hubiera estado conmigo, yo no hubiera permitido que él siguiera trabajando. Creo que él necesitaba tiempo para recuperarse. Barranquilla lloró por varios días a su Yoé de la alma. ¡Yoé! 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 La familia reina fue donde se le dio el último adiós de una manera más íntima. Solo sus familiares y amigos más cercanos asistieron. A su familia le duele ver cómo fueron los últimos días de vida del centurión. No es que yo te deje morir, pero sí creo que te puedo dar cuidados. Y para nadie es un secreto. Cuando no te ves bien físicamente, creo que tu salud tampoco está bien. Entonces, para mí, han debido comprometerse más con sus cuidados. Y a los pocos días de la partida de Yo Arroyo, sus hijas emprenden una batalla legal para tratar de recuperar la herencia que dejó el artista, los derechos musicales de sus creaciones. No me he interesado mucho porque la verdad que no es nada que me trasnoche. Eso está en manos de la que fue su última esposa. Ella es la que lo disfruta aquí. Ningún hijo de él disfruta de eso. Seguimos una lucha. Digo seguimos porque mis hijas hacen parte de eso y lo que tiene que ver con mis hijas tiene que ver conmigo y las tengo que apoyar en toda esa lucha. Las hijas de Yo están batallando por hacer que el legado del maestro permanezca intacto, que su música no muera nunca. Preservarlo y difundirlo a nivel mundial. Eso es lo que nosotras queremos. Y con ese legado poder ayudar a jóvenes de escasos recursos en la música. Hay tantos jóvenes en la calle con tanto talento y que no han tenido las herramientas para explotar. Mirándole los ojos a Colombia con toda tranquilidad. Las cosas materiales son efímeras. Mis hijas están luchando. Ellas han iniciado una fundación donde se trata de continuar y perseverar el legado de su papá. A Yo no solo lo extraña Barranquilla. El país entero se sigue lamentando por su partida en silencio. Su familia lo llora y lo añora. Él sigue siendo el epicentro de ese hogar que un día decidió dejar atrás, pero del que nunca se quiso despedir. ¿Cuánto se le extraña a Yo en esa casa donde hoy funciona su museo y están vivos sus recuerdos? Nosotros tenemos un proyecto muy precioso que es la Casa del Yoé, que es un espacio museográfico aquí en Barranquilla. Estamos buscando patrocinios para esto. Estamos buscando acercamientos con muchas empresas. Es un proyecto preciosísimo. Y es bastante ambicioso, pero sé que es algo que va a traer muchas cosas buenas para el turismo de Barranquilla. Y les hace mucha falta a todas ellas, a sus hijos, les hace mucha falta. Y en mi casa, a cada instante, se les recuerda. Cuando me miro en los ojos de mi hija Naya, la pelota, es como si me estuviera mirando en sus ojos. Cuando veo los gestos de Eikon, la Tatico, es como si estuviera mirando, viendo toda la paciencia de él. Cuando veo a Adelita, también veo su paciencia. Y para mí, él nunca se ha ido, al se le siente. Todo eso se le extraña a él. Para Mari y sus hijas, la vida ha continuado. Confiesan que se sienten solas sin Joey. Pero saben que donde está, se encuentra más tranquilo, en paz. Ellas, hoy más que estar adoloridas por su partida, están agradecidas por el tiempo que lo tuvieron entre el seno de su hogar. Era un tremendo alcahueta para ellas. Era una persona que le gustaba pasar mucho tiempo con su familia. De hecho, yo creo que parte de su alcahuetería era por eso. Él nos sacaba a nosotras del colegio hasta por un mes entero, porque él se iba de gira y no quería despegarse de nosotras. Agradecida. Resentida, no tengo resentimiento hacia nadie. Y aprendí con él porque él me enseñó a sembrar, a ofrendar. Lo material, si tú no distribuyes bien lo material, eso se acaba. Pero el amor siempre va a estar ahí. Su mayor orgullo es haber tenido el honor de compartir con él la mayor parte de su vida y de llevar en su sangre el amor por la música del Caribe, el amor por Barranquilla, por Cartagena, por todo un país que coreó una a una sus canciones. Lo voy a decir con toda humildad, que eso me llena de mucho orgullo. Me complace mucho y que la gente te recuerde como un pedacito que hiciste parte de su vida, dormir al lado de un genio eso durante tantos años. O sea, no me lo creo. No me lo creo. Un legado grandísimo. O sea, Yoharroyo en su estilo fue, es y sigue siendo único en su género. El Joe, él murió sin saber lo que él valía. Porque si él sabe lo que vale, si él se para en su punto de saber el valor que tenía con esa voz y ese swing para gastar. Fíjense que todos los temas que él ha grabado todos han sido éxito. Desde que comenzó con Fruco, con su orquesta, la verdad, donde íbamos. Eso era un éxito tras éxito de las presentaciones. Un artista que siempre demostró esa seguridad ante toda persona, decir, yo vine desde abajo, yo he trabajado honestamente por esto que estoy haciendo y yo vengo a darle un pedacito al mundo de todo lo que es Colombia. La vida de él era música, el mambo, ¿te acuerdas de aquel tema? ¿Y qué tal si hacemos esto? Esa era su pasión. Su música y su familia. Es un talento innato, es de él y eso dejó para todas, eternamente, mejor dicho, dejó de música para toda la vida, para toda la defendencia que viene. Un juguero de serie, yo arroño para nosotros los colombianos, es el Celia Cruz de los cubanos. O el Mohamed Ali en el boxeo. Un ángel, de quienes los tratamos solo encontramos en él bondad, casi nunca, yo nunca le conocí un no. Y como músico y artista, un genio. Es como si nos hubiera ido y recusen melodías, sus canciones que están en nuestros corazones. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina